Una entrevista realizada hace nueve meses por RPP, el fiscal del equipo especial Lava Gato, José Domingo Pérez, comentó sobre los estados financieros del Partido de Fuerza Popular del año 2018, el cual dejó en claro que no presentó ingresos por más de 1.600 soles. Domingo Pérez también mencionó las grandes cantidades de dinero en deudas que presentó el Partido Naranja a las empresas o acreedores como Andina Radiodifusión, Corporación Radial del Perú, Emisora Cruz del Perú, Frecuencia Latina, el Grupo RPP, entre otros, por más de 3 millones de soles. El fiscal reiteró que sucedió lo mismo en los años 2011 y 2016, explicándose cómo es posible que el Partido de Fuerza Popular presente una gran cantidad de deudas más elevadas que sus ingresos, por lo que el fiscal Pérez se preguntó con qué dinero pagarán las deudas correspondientes. Finalmente, Pérez mencionó en son de burla al empresario Dionisio Romero como el pagador de las deudas del Partido Naranja. Nosotros nos basamos en evidencia y eso es lo que el día de hoy le hemos presentado al juez. Le hemos presentado, por ejemplo, que en los estados financieros del año 2018, el último que ha presentado ante la OMP, Fuerza Popular, registra ingresos, mire usted, en las cuentas del Escocia Bank de 60 soles, de 29 dólares, en el BCP, 1.593 soles, pero ¿sabe cuántos son las cuentas por pagar? Hacienden a más de 3 millones de soles. ¿Y a quiénes? ¿O quiénes son los deudores? O los acreedores, perdón, de Fuerza Popular. Andina de Radiodifusión, más de un millón de soles. Corporación Radial del Perú, más de 700 mil soles. Emisora Cruz del Perú, más de 300 mil soles. Frecuencia Latina, representaciones, más de 600 mil soles. Grupo RPP, más de 500 mil soles. Prime Tank, más de 41 mil soles. Entonces, volvemos a la misma situación del año 2011 y del año 2016. Mis cuentas por pagar, las deudas son más elevadas de mis ingresos. Y yo le pregunto a usted, y le pregunto a todo su público televidente, ¿con qué lo va a pagar Fuerza Popular? ¿O vamos a esperar nuevamente que venga un Dionisio Romero a que ingrese a las bóvedas del banco de crédito y saque en bolsa los millones que le tenga que entregar a Keiko Fujimori y que la SBS y la UIF y la OMP se hagan de la vista gorda? ¿Y tú qué opinas sobre las grandes cantidades de deudas que mantiene el Partido de Fuerza Popular con la prensa peruana? ¿Cómo crees que lo pagará su lideresa? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!